sobre sus vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero, porque tiene un patrimonio de unos 7 millones de dólares, dice, y a su criterio encabeza una organización criminal. Eso fue lo que dijo Rolando Enrique Cuellar de Carlos Romero Bonifaz. Le llamó pez gordo del narcotráfico, le dijo vagabundo, le dijo, ¿qué más le dijo? Le dijo agente de la CIA norteamericana y que solo busca desestabilizar al gobierno del presidente Arce, saliendo a hacer denuncias sin pruebas, etcétera, etcétera. Usted ya se imagina, ¿no? Bueno, a ver, vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Bueno, es una raya más al tigre de denuncia pública que hace el señor Carlos Romero, que no tiene mucha importancia ni relevancia. Él ha sido ministro de gobierno, él sabe el procedimiento y creo que es abogado, pareciera que ha comprado el título de abogado porque nunca lo ejerció este vagabundo. Para ser profesional hay que ejercerlo. Por lo menos pise en su vida el Ministerio Público y presente prueba, como dice el Código de Procedimiento Penal, por lo menos haga una denuncia verbal ante la FELCC. No lo hace. Todo es difamación, calumnia. Él trabaja con la CIA, es un agente de la CIA que está para desestabilizar al gobierno del MAS, al gobierno del presidente Luis Arce, David Choquehuanca. El señor Carlos Romero tiene mucho que responder en el tema del narcotráfico y va a tener que responder. Nosotros como diputados vamos a procesar el lavado de dinero de Sport Boy. Él utilizó de palo blanco, hizo lavado de dinero en Sport Boy. El señor Carlos Romero va a responder por qué él encubrió a peces gordos de narcotraficante que él mismo extraditó a la Argentina, al Brasil. Él va a tener que responder de dónde tiene 7 millones de dólares. Ningún profesional puede acumular en 14 años 7 millones de dólares como lo ha hecho esta organización criminal a la cabeza del señor Carlos Romero. Son los ojitos de Guapurú. ¿Es en su patrimonio el Carlos Romero 7 millones de dólares? 7 millones de dólares nadie puede generar en 7 años. Bueno, tengo entendido que fue observada la denuncia por conspiración. El día lunes se va a corregir esa observación y se va a volver a presentar en la ciudad de La Paz por conspiración. Bueno, pero ¿qué dice el aluido? El ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo hoy que al escuchar sobre la denuncia y sobre aquello de que tendría un patrimonio de por lo menos unos 7 millones de dólares, Romero dice que se ríe y que se va a tomar esta noche una copita de vino, dice, en honor a esta alusión. Se ha sentido millonario, dijo. Adelantó que, bueno, que esta noche se toma la copa de vino y que dijo que las denuncias que hace Rolando Enrique Cuellar son denuncias sin fundamento, descalificadas. La gente se ríe de las payasadas que dice Cuellar. Y veis y choque, dijo, que no tienen moral para apuntar. 7 millones de dólares. Dejen de hacer el ridículo. Dejen de hacer el ridículo. O sea, están haciendo el ridículo. La gente se les está riendo a carcajadas. ¿No? Se les está riendo a carcajadas. Es decir, a mí me volvieron dueño de Lodavol, me volvieron dueño de Ventura, me volvieron dueño de P.A.T., me hicieron dueño de no sé qué cosas. Empezaron a molestar a mis amigos, a algunos empresarios, a perseguirlos, que no sé qué, buscando algo. Pero si a mí me vienen buscando algo hace dos gobiernos. O tres gobiernos, tal vez. Tal vez había gente que ya me buscaba cosas en el mismo gobierno que yo estaba. No me vienen buscando cosas hace años. ¿No? Aquí yo vivo. Desde el año 2000. En esta vivienda. Y los únicos arreglos que le hice fue porque me pusieron tres bombas. Este... Y el señor Cuellar, o la señora Choque, son dos personas, pero absolutamente descalificadas. Es decir, sin un mínimo de autoridad moral. Cielos me van a procesar y me va a seguir procesando Castillo por instrucciones de Catacora. Eh... Me voy a tomar una copa de vino esta noche, se los prometo. Muchas son las opiniones que se dan de la... Esta llamada disputa, este tira y afloje que existe entre ambas alas del movimiento al socialismo. En esta oportunidad, desde Oruro, llega la información de que existe una disputa por la brigada parlamentaria. La información sería de que se habría desconocido a quienes dicen sería el directorio de la brigada parlamentaria del departamento de Oruro. Si me puede ayudar con la imagen, por favor. El ala renovadora y el ala radical del movimiento al socialismo tuvieron otra discrepancia que habría agudizado esta presunta división del partido político tras la afirmación que vertió el presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, cuando habría desconocido la legalidad de un directorio de la brigada parlamentaria de Oruro. Los componentes del directorio, encabezados por el presidente Román Mollo, se declararon en emergencia y durante una conferencia de prensa realizada este lunes alegaron la anulación del presupuesto y la suspensión de personal de apoyo de la brigada parlamentaria del departamento de Oruro. A propósito de las diferencias internas en el movimiento al socialismo, nos vamos de Oruro, nos vamos a Cochabamba, al municipio de Cochabamba, donde un concejal del MAS dijo que el pasado 30 de mayo tuvieron una reunión, una convocatoria del expresidente Evo Morales Aima en su domicilio. El concejal del MAS dijo que estuvieron presentes allí cuatro concejales y dijo que abordaron diferentes temas nacionales y municipales. En temas nacionales, dice que el expresidente Evo Morales le señaló que Lucho Arce estaría derechizado y completamente corrompido. En temas municipales, Evo Morales había dicho que el próximo paso sería sacar a Manfred Reyes Villa de la alcaldía Cochabambina. El 30 de mayo hemos sostenido una reunión a convocatoria de Evo Morales Aima en su domicilio. Hemos estado presentes los cuatro concejales donde se han abordado diferentes temas, temas nacionales como también temas municipales. Partido por el tema nacional, donde señala que Lucho Arce estaría derechizado, estaría completamente con algunos ministros corrompidos como es el ex ministro de la malla del agua con procesos, con denuncias, etcétera, etcétera. Y a eso se suma una encuesta de Página 7 donde le dan un porcentaje mínimo al Luis Arce Catacora y a otros actores políticos como Andrónico, como al mismo Evo y otros con un porcentaje más alto. Entonces, en ese contexto, en esa coyuntura de esa lectura de la Página 7, Luis Arce Catacora estaría casi ya desanimado de volver a ser candidato a la presidencia. Cosas andan muy bien. Por otro lado, quiero manifestarles en el tema municipal que se tocó. Él nos dice cómo estamos en el Consejo Municipal. Existe una nueva directiva a la cabeza de Daniela Cabrera hasta el 30 de mayo y posteriormente dice una vez que se consolide esta directiva, una vez que esté firme, ya no se va a discutir nada, cuál el siguiente paso, cuál va a ser o qué vamos a hacer más adelante. Eso es lo que nos manifiesta. Entonces, ahí se añala el próximo paso tiene que ser sacarle de la alcaldía a Manfred que se desviva. Teniendo los seis concejales, tranquilamente lo podemos hacer. Entonces, nosotros decimos, ya, claro, no hay problema. Si los seis estamos unidos, eso es sencillo, se puede sacar. Bueno, hablamos ahora del expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el doctor Roplo Calvo, quien ha sido sentenciado a dos años de prisión por supuesto ultraje a símbolos patrios. ¿Qué dice don Roplo Calvo? Roplo Calvo ha dicho, hoy tenemos una justicia corrupta sometida al poder político. Ustedes han visto la influencia de algunos diputados de dudosa reputación, dice ya que tienen más delitos que cualquier delincuente común y van a presionar a los jueces, a los fiscales. Don Roplo Calvo ha dicho también que la fiscal Margot Vargas sin investigar bajo presión política acepta la acusación y el pueblo en general es testigo que no estuve presente en la isa de la Huipala y sin embargo soy el único acusado. Ayer la policía intentó detenerme y meterme en un vehículo policial a la fuerza. Esto demuestra que los responsables de darnos seguridad están sometidos a un poder político. Roplo Calvo también dijo que este juicio es una cortina de humo para tapar no sólo el escándalo del narcobuelo sino la crisis que vive el país. Gracias. 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 ¿Qué pasó con el doctor Roplo Calvo? Por favor ¿me puede explicar? ¿Podemos intentarlo de nuevo? ¿Podemos ir con él? Bueno decía que don Roplo Calvo se refería hoy a lo que sucedió ayer. Vamos a escucharle. Visto la influencia que dan los diputados sin embargo es único trabajo que tienen estos diputados que tienen una dudosa reputación vamos a decir porque tienen más delitos que cualquier delincuente común van y presionan a los jueces a los fiscales. La génesis de este problema lo genera la fiscal que se llama Margot Vargas que sin investigar bajo presión política ella acepta esta acusación los medios de comunicación el pueblo en general este tío que mi persona sí estuvo presente ese día pero no justamente en esa hora cuando se hubo en el acto cuando hubo la isa de la huipala vamos a decir ya y bueno pues soy el único acusado la persona que no estuvo se prestan los jueces se prestan los fiscales ayer se prestó la policía intentó detenerme la policía abusó de personas de todas las edades este de mí de mí también ya queriendo queriendo este introducirme en un vehículo policial a la fuerza este golpeándome también entonces todas esas cosas nos hacen ver que la población muliviana que el pueblo cruceño está indefenso que tenemos este a nuestra a las a las personas a las autoridades que tienen que darnos tranquilidad seguridad sometidas a un poder político para extorsionar obvio que voy a apelar obvio que voy a apelar este completamente esta sentencia injusta como ya lo dije anteriormente yo no siquiera tuve presente en ese momento sin embargo es una sentencia que cualquier persona cualquiera de estos inútiles diputados va a venir a nosotros a denunciarnos y por la presión política cualquier juez que le debe su peguita al gobierno nacional nos va a sentenciar nos va a quitar la libertad no estoy sentenciado todavía voy a seguir apelando voy a seguir apelando voy a seguir insistiendo en inocencia porque así es soy inocente ya voy a seguir buscando todos los caminos legales que tengan que llegar nosotros hemos sido claros que tenemos una justicia corrupta tenemos una justicia bien que dice la ministra la ministra de culturas la ministra de culturas dijo que Rómulo Calvo era un inquilino ¿qué fue lo que dijo Greta? la ministra de culturas desde la sede de gobierno Sabina Orellana hablaba de Rómulo Calvo e indicaba que una sentencia de dos años no tenía sentido para ella y son cinco años los que por lo menos debería tener el presidente el expresidente cívico de Santa Cruz Sabina Orellana señaló que Rómulo Calvo no era ningún indígena y por lo tanto con mucha mayor razón tenía que respetar a las diferentes autoridades y a los símbolos patrios que son una cortina de humo señor Calvo usted tiene que saber respetar a los presidentes y vicepresidentes autoridades electas no es un capricho de una persona un presidente y un vicepresidente es electo e invitado a actos protocolares para que puedan ser respetados y eso lo dice la constitución política del estado no lo dice una persona segundo tema quisiéramos invitarle al señor Calvo y a su entorno que puedan revisar la historia de los pueblos del estado plurinacional de Bolivia qué significado tiene la vocala qué representa para el pueblo boliviano y por qué nos llamamos también del estado plurinacional de Bolivia si usted como se cree el dueño de Santa Cruz usted además no es indígena usted es nuestro inquilino y como inquilino hermano yo no le voy a decir hermano señor Calvo tiene que saber respetar al estado boliviano y tiene que saber respetar a sus autoridades tienes que todavía responder por muchos delitos a otros solamente esta sentencia que no nos agrada al movimiento indígena a esta cartera de estado que protege a los pueblos indígenas a los símbolos patrios no es agradable la sentencia de dos años usted debería ir a la cárcel como cualquier ciudadano a pagar sus delitos por el contraje a los símbolos patrios de nuestro estado plurinacional de Bolivia cinco años y eso lo vamos a discutir lo vamos a debatir y si es necesario lo vamos a apelar como ministerio de culturas eso es lo que sobre este tema de la huipala la asambleísta departamental Paola Aguirre dijo que la huipala no representa a todos los bolivianos a mi no me representa dijo así es desde la asamblea legislativa departamental repudiamos públicamente este manoseo de la justicia que se ha visto instrumentalizada con el fin de sentar un nuevo precedente de persecución en contra de líderes cruceños la imposición de una condena por dos años el día de ayer es una vergüenza judicial que tiene como único propósito consolidar una especie de hegemonía de poder cultural y de sometimiento del oriente al occidente ¿no? habiendo tantos problemas verdaderamente importantes que la sociedad necesita que se esclarezcan resulta que la justicia se ocupa más de imponer una condena por el hecho de decir que un símbolo que los hechos no representa Santa Cruz por parte del expresidente Rómulo Calvo suponga la imposición de una condena ¿dónde está el esclarecimiento de la muerte de Colodro? ¿dónde queda el esclarecimiento del envío de casi media tonelada de cocaína a España? el hecho de que como Bolivia ya seamos oficialmente reconocidos como un país exportador de droga es una vergüenza que se malutilizan recursos públicos y recursos humanos del sistema de justicia para imponer este tipo de sanciones que son vergonzosas ¿qué será de esta situación? bueno Santa Cruz tiene que reaccionar Santa Cruz no puede seguir adormecida respecto a lo que ya es un esquema constante de persecución y de sometimiento por parte del poder público por parte del poder político del gobierno en contra de Santa Cruz el diputado del MAS Juan José Jauregui calificó como una sentencia cariñosa dijo los dos años de prisión dictados contra Rómulo Calvo el diputado Jauregui dijo que como la condena no está solo llega a los dos años los abogados del doctor Calvo podrían activar dice rápidamente el perdón judicial que en estos casos y por procedimiento por normativa procede y el doctor Calvo no pasaría un solo día en prisión dice dijo también que en el caso de ser una sentencia ejecutoriada al cumplirse no tendría ningún efecto por lo cual no le afectaría políticamente va refiriendo de que existe una instrumentalización de la administración de justicia en beneficio del movimiento socialismo en gestión de gobierno y este tipo de determinaciones judiciales son absolutamente descontextualizadas de toda la carga probatoria que se tiene en contra del señor Calvo y pareciera que los que tienen en este momento favores por parte de la administración de justicia son los miembros de creemos son los miembros de oposición porque solamente ellos tienen las posibilidades de tener este tipo de sentencias benévolas es una sentencia cariñosa falta que le pongan dedicatoria más después por lo demás no genera mayores responsabilidades en el tiempo en el cual está en vigencia la sentencia pero si es que se activa el perdón judicial incluso podría ser este objeto de que sea levantada la sentencia ejecutoriada no es permanente en su vigencia una vez que usted cumple la pena la sentencia ejecutoria no tiene ningún tipo de efecto pero vamos a recordar que era lo que sucedía en la audiencia Romulo Calo este pasado martes durante esta audiencia antes de conocerse o más bien luego de conocerse el fallo del juez Alberto Moreira Romulo Calvo muy molesto incrempó al principal denunciante del diputado Rolando Cuellar indicándole que él no se iría con las manos vacías diciendo que no iba a pagarle absolutamente nada de lo que anteriormente habrían indicado en una discusión con Rolando Cuellar Rolando Cuellar Rolando Cuellar no se preocupe por el teléfono o sea es parte de mi instrumento de trabajo estamos al vivo con Daniel Sánchez está en la FELCC se presenta a declarar el señor Martin Bigle que es el vicepresidente del ex Banco Fácil Daniel por favor confirme este tema infórmenos por favor que sucede allí en la FELCC así es don Jorge nos encontramos en la FELCC hasta este lugar ha llegado el ex vicepresidente del ex Banco Fácil en este caso el señor Martín Will quien ha llegado acompañado de su abogado en este caso recordemos en este caso él ha sido citado por la comisión de fiscales dentro del proceso investigativo por delito financiero él está citado en calidad de denunciado hemos tratado de hacerle alguna consulta a su llegada pero él ha evitado de responder y es su abogado en este caso el doctor Jaime Tapia que nos va a decir cuál es el motivo doctor buenas tardes estamos al vivo por favor nos puede contar cuál es el motivo de la citación en este caso para su ofendido justamente estamos compareciendo ante el ministerio público para saber cuáles son los motivos en teoría el ministerio público debe comunicarle los hechos que se le atribuyen como delictivos y justamente el acto de la declaración informativa es el momento en el que el imputado o denunciado se interioriza de los hechos que pesan hasta el día de hoy no tenemos ninguna comunicación oficial de algún cargo en concreto que pese contra don Martín la notificación cuál es el delito en este caso se vincula esto a delitos financieros pero lo que importan son los hechos que se le estén atribuyendo que no los conocemos por medios de prensa y por redes sabemos que obviamente hay un proceso penal pero la relación de hechos es lo que hoy el fiscal nos tiene que expresar ¿su defendido va a declarar a la comisión del fiscal? eso lo vamos a ver una vez que se nos comuniquen todos los cargos que pese contra él pero de momento no se puede adelantar nada ¿al estar en calidad de denunciado hay la posibilidad que pueda quedar perdido? legalmente no tendría que haber ninguna posibilidad el Ministerio Público tendría que realmente tener elementos muy sólidos para emitir un requerimiento de prensión esperemos que no se cometan errores ni arbitrariedades por parte del Ministerio Público ¿el Ministerio Público habla de firma en algunas carpetas que hubiesen otorgado créditos millonarios en este caso? si sabemos que son hechos un poco difusos y vagos que están siendo manejados en redes sin prensa pero en concreto tenemos que ver los documentos y ver los cargos que se indiquen muchas gracias agradecemos al doctor en este caso al abogado Jaime Tapia quien es defensa del señor Martín Will ex vicepresidente del ex Banco Fácil quien está citado en calidad denunciado dentro del proceso investigativo por ley por delitos financieros que se sigue contra el ex Banco Fácil gracias Daniel gracias estamos atentos a su llamado gracias estaba allí lo vieron ustedes al señor Martín Ville y a propósito del señor Martín Ville él hizo unas declaraciones y dijo que su relación con el señor Ricardo Merten presidente del Banco Fácil era una relación muy cordial pero estrictamente laboral dijo 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 también que él en su condición de vicepresidente no era hombre él no tomaba decisiones dijo pero sí cubría formalismos porque cuando le traían alguna documentación dice referente a algo muchas veces él la firmaba porque ya venía firmado por N número de gerentes supervisores y verificadores entonces él generalmente firmaba porque había que viabilizar las tareas dice pero más allá de eso yo 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 nunca supe dice él que yo no he sacado dinero del banco dice yo nunca supe que haya créditos que se estén haciendo cosas anormales es más dice él yo puse ahí mi platita porque pensé que bueno pensé que todo estaba bien dice él eso es lo que él dice ¿por qué puede decir la gente que lo conoció a don Martín Ville? Don Martín Ville viene de una familia sus padres creo que sus padres eran alemanes de hecho don el señor Germán Ville era el dueño de la cervecería Ducal una cervecería una factoría que fue durante mucho tiempo durante muchos años fue emblemática en Santa Cruz por la producción de la cerveza la cerveza Ducal una cerveza que estuvo en su pretensión como cualquier empresa quería hacerle frente competitivamente hablando a la famosa fábrica de cerveza Paseña que es emblemática para el país y que es reconocida internacionalmente los señores el señor Germán Ville no tengo exactamente los inicios de ellos pero por la información que he escuchado fueron gente de origen alemán que vinieron hace muchísimos años cuando Santa Cruz tenía sus calles todavía de tierra y parecía un billorio y fueron construyendo primero una una factoría de cerveza doméstica después fueron adquiriendo alguna otra maquinita tratando de hacerlo un poco más científico el trabajo y terminó después en una gran fábrica como fue la fábrica de cerveza la Corona Ducal así se la conocía cervecería Santa Cruz se llamaba bueno al da pasado el tiempo el hijo Martín Ville uno de los hijos pues fue el heredero de una gran fortuna que habían hecho sus padres con mucho trabajo de hecho el señor Germán Ville fue conocido como un entre los filántropos en este pueblo tiene un colegio que hizo él con su dinero un colegio allí en la avenida Bush una posta sanitaria y otras cosas en las que él siempre ayudaba y su presencia era era visible con con su contribución social a la comunidad en la zona donde estaba la cervecería por eso llama mucho la atención ver al señor Martín Ville ahora que no tendría razón para hacer cosas torcidas porque dinero no le faltaría pero que se lo vea ahora en estas circunstancias vaya uno a saber y seguramente será el curso de la investigación la que determine si tiene alguna culpabilidad o es posible de algo que se le pueda acusar volvemos al tema volvemos al tema de de don Carlos Romero y el tema de el diputado Rolando Enrique Cuellar porque después de las cosas que ha dicho el señor Romero el diputado Rolando Enrique Cuellar le ha dado 24 horas no no fue Romero estamos hablando ahora de Rómulo Calvo que lo increpó en la audiencia le increpó severamente a Rolando Enrique Cuellar que es su su denunciante su acusador sobre el tema de la huipala el diputado le ha dado 24 horas al doctor Rómulo Calvo para que se retracte un acto muy discriminador en plena audiencia él nos empieza a amenazar empieza a intigar ya cuando nosotros argumentamos y pedimos 5 años de cárcel el señor Rómulo Calvo se molesta empieza a amenazarme de muerte con él con su gente y esa turba me esperaba y Rómulo Calvo dice te voy a esperar abajo y abajo vas a ver lo que te va a pasar me empieza a amenazar y bueno yo pedí custodio policial para que resguarde mi vida porque si no haya sido la policía yo haya estado muerto en este momento bueno yo primeramente le doy 24 horas a Rómulo Calvo mañana hasta las 6 de la tarde para que se retracte a todas las declaraciones que me ha estado difamando que Rolando Cuellar tiene un concurso de denuncias penales que es un violador que es un avasallador eso va a demostrar con prueba hasta mañana a las 6 de la tarde no se retracta públicamente Rómulo Calvo el día viernes vamos a presentar en el palacio de justicia por calunia infuria difamación y falsa denuncia temeraria y después no diga que esto es persecución política acá hay leyes bolivianas que nosotros vamos a aplicar el que comete delito pues tiene que defenderse y él está cometiendo delito de calunia y furia difamación porque no está respetando la compostura de este diputado que me está discriminando humillando en todos los medios de comunicación para nada yo a Rómulo Calvo ni lo conozco no tengo ni su número no sé ni dónde vive